Sí, gracias a Dios, yo creo que siempre cuando se juega bien y se gana, uno tiene que estar feliz, es importante y bueno, hay que ir ahora a la selección con una alegría. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver Luis, Luis Llopis, porque él siempre nos ayuda mucho, él nos da muchos consejos, nos enseña muchos videos y el trabajo que él hace detrás de donde nadie ve, digamos, ahí cuando siempre trabajamos bien en cancha, pero fuera también él nos ayuda muchísimo, yo creo que eso siempre es importante. Bueno, yo siempre trato de ser mejor cada día, yo creo que el día que uno piense que ya aprendió todo, está totalmente equivocado, conforme uno entrena y trabaja, yo creo que puede ir mejorando muchos aspectos, estamos intentando hacerlo de la mejor manera y bueno, poco a poco vamos haciendo buenos partidos y eso a uno lo llena de felicidad. Bueno, yo siempre agradecido con ellos, yo voy a dar lo mejor de mí en cada partido, siempre trato de hacer las cosas bien, yo creo que también los compañeros hacen un excelente trabajo para ayudarme y bueno, me dan mucha confianza, eso es importante. Es algo muy lindo, algo con lo que uno siempre soñó, yo creo que siempre que estas cosas pasan, hay que vivirlas, hay que recordarlas y hay que saber que cuando se trabaja, se esfuerza, las cosas llegan. Sí, un partido importante, un buen partido, yo creo que tenemos que hacer las cosas bien, el equipo está trabajando de buena manera y hay que seguir por esta racha de victorias que es importante para nosotros. Yo creo que no es como que ahora yo diga, yo confío en mí siempre y no, yo siempre lo he dicho, a pesar de que había momentos difíciles, Dios me daba la fuerza para levantarme, para saber que tenía que ir a entrenar a pesar de las circunstancias, el no rendirme nunca, nunca bajar los brazos y yo creo que yo siempre confío en mí, mi familia confió en mí, mucha gente siempre me dio ese mensaje de apoyo para que nunca bajara los brazos y yo creo que eso es lo que me tiene hoy aquí, lo que me ha ayudado a saber que cuando uno trabaja con humildad y se esfuerza y sueña con cosas grandes, se pueden cumplir. Yo soy tranquilo, como siempre he dicho, voy a dar lo mejor de mí en cada partido y a seguir a ver qué pasa. Yo, como dije anteriormente, yo siempre pienso que uno puede mejorar, el día en que yo llegue a entrenar y creo que todo lo tengo aprendido ese día, lo que voy a hacer es ser peor, porque yo creo que la humildad siempre tiene que estar por delante de todos, saber que uno puede aprender de los compañeros, del más joven, del más viejo, de todos los porteros del mundo, siempre trato de ver cosas, aprender y saber que cuando estoy en la cancha, trabajé bien durante la semana y llego con confianza. Sí, bueno, muy contentos, sobre todo por el partido que hemos hecho, a pesar del resultado que ha sido muy bueno, yo creo que el nivel del juego del equipo, las ocasiones que da la silla atrás en defensa, pues ha sido un partido de 10, por decirlo así. Claro, ahora viene lo importante, tener estas sensaciones puede ser muy positivo para ese tipo de partidos, hoy teníamos un grandísimo rival en contra como el Sevilla y bueno, yo creo que de cara a lo que nos viene, pues es muy importante jugar así los partidos. Pues, qué te voy a decir, súper contento, siempre lo digo, jugar en el Real Madrid titular para mí es seguir cumpliendo sueños fin de semana tras fin de semana y bueno, ir con la selección, pues yo creo que cualquier jugador de este país le encantaría ir y tengo la oportunidad y quiero aprovecharlo al máximo. Hombre, Casemiro es verdad que está haciendo un papel ahora muy importante, nos ayuda un pelín más a los defensas, obviamente, porque es un medio centro puro defensivo, pero yo creo que el equipo está defendiendo muy bien, como ha hecho hoy en el partido y bueno, como te digo, Casemiro a ese nivel, pues nos da muchas cosas.